Princesa del alma mía Buscando nunca encontrado sueños del amor Buscando nunca encontrado sueños del amor Quizás nos encontremos si lo quiere Dios Yo te buscaré, yo te esperaré No descansaré, tierra y cielos moveré Para así encontrarte linda, bella y preciosa mujer Corazones ardientes, tumbos nuevos cruzarán Corazones ardientes, tumbos nuevos cruzarán Sabrá Dios que he de encontrarte Yo es mi canto, endulzarás Al fin toda mi tristeza simplemente morirá Al fin toda mi tristeza simplemente morirá Resucitará aquel día cuando no me quieras más Solo quiero que el camino nunca llegue a su final Solo quiero que el camino nunca llegue a su final Pero nunca digas nunca porque a ti te pasará Yo te buscaré, yo te esperaré No descansaré, tierra y cielos moveré Para así encontrarte linda, bella y preciosa mujer Corazones ardientes, tumbos nuevos cruzarán Corazones ardientes, tumbos nuevos cruzarán Sabrá Dios que he de encontrarte Pues mi canto endulzarás Mirá, Dios que he de encontrarte F geworden Y cuidar Para así acrylic Gracias.